Salida del vuelo Polagis 5192 con destino Cancún favor de abordar por la puerta 3 Announcing the departure of flight Polagis 5192 to Cancún please board at gate 3 Último aviso a los pasajeros del vuelo Polagis 5192 con destino Cancún favor de abordar urgentemente por la puerta 3 This is the last call for passengers of flight Polagis 5192 to Cancún please board immediately at gate 3 Su atención por favor, este es un aviso importante Debido a medidas especiales de seguridad establecidas por la autoridad aeronáutica Y para evitar molestias y demoras a los pasajeros Le recomendamos evitar viajar con equipaje de mano O si lo hace que este sea lo más ligero posible Por su serenidad, siga las instrucciones de su línea aérea Gracias por su colaboración Su atención por favor, esta es una noticia importante Due a las reglaciones de seguridad federales establecidas por la autoridad aeronáutica Y para evitar inconvenientes y relaciones a los pasajeros Le recomendamos evitar viajar con la carga de carga de carga Si lo haces, asegúrate que la carga de carga de carga de carga sea como posible Para su propia seguridad, siga las instrucciones de la aeronáutica que encuentre Atención, por regulación oficial, la cantidad de líquidos aerosoles LST